Muy buenas a todos, seguimos aquí con Eternalites Y esta vez vamos a ir al rescate De muchos soldados, tenemos dos misiones De rescatar soldados y vamos A ir a por ellos, pero Pero he estado haciendo un pequeño farmito De madera y De minerales y nos quedan dos Minerales, ojito, ojito, ojito Porque nos queda nada, ya los enseño Para conseguir la super espada esta Tenemos 30 de madera y ya tengo 38 Con lo cual luz verde Luego tenemos polvo de tech que tenemos 8 de 20 Es lo que más nos falta, pero que Con la misión que tenemos hoy, espero que lo consigamos O nos quedemos muy, muy, muy cerquita Y luego mineral, que son 35 Bueno, pues me quedan dos, dos que encontremos Por el camino, lo tenemos Vale, esto por un lado, o sea que Si no conseguimos hoy el espadote Nos va a quedar muy poco Bueno, por otro lado Vamos a combinar cosillas que tenemos aquí De equipo, de hecho he estado He matado a un bichejo Vale, y me ha lanzado esta lanza De madera, vale, las lanzas Antes las ponían de otra manera De hecho parece una espada Más que una lanza Vamos a equiparla Porque básicamente Eh Bueno, eh Probabilidad de Causa 1% de daño por segundo Y lanza A ver, esta quita 12 Esta quita 15 Lo único que esta tiene Probabilidad de 1 por segundo O algo así Pero bueno El escudete El escudete lo vamos a combinar Con los otros Y ya uno más Y lo tendríamos a nivel 3 Que antiguamente era el tope No sé cómo funcionará La historia ahora Y la armadura La cons... Nada Nos faltaría conseguir más armadura Pero bueno Ahí vamos Un poco bajo de armadura Pero Vamos a ver qué tal Ahí con la lanza A tope Así que nada Tenemos dos misiones Con lo cual Vamos a activarlas Y vamos a ir a rescatar A toda esta gente Aquí, misiones A ver Teníamos Amigos perdidos Y la guardia real dispersa Vale Vamos a empezar Por la guardia real dispersa Que me parece a mí Que va a ser lo más emocionante Hacerme caso Vamos al... Porque vamos a ir a un campamento De goblins Allí al fondo ¿No? Vale Sí, sí, sí Vamos a ir a un campamento De goblins Y... Me parece que eran goblins Quiero recordar Y ojito, eh Que se nos puede liar muchísimo Y cuando digo un campamento Es un señor campamento O sea, si nos enfrentaremos A más de 20 Posiblemente Así que vayamos viendo El bello mundo Ah, otra cosa Me he dado cuenta Que aquí en el mapa Te vienen los niveles ¿Vale? O sea, toda esta zona Donde estamos Es de nivel 1 a 15 Actualmente no sé Si tenemos nivel 3 Y luego tenemos esta zona De nivel 15 a 30 50 a 60 35 a 50 Más de 60 Y luego un par de zonas Tanto esta Que es donde Spawneamos, ¿no? Y esta Que no pone nada Curioso cuanto menos Así que bueno ¡Uh! ¡Pum! ¡Va! ¿Pero qué haces aquí? Pues vas a pillar Vale No sé si quita un poco más La espada, ¿eh? No sé qué decirte Pero bueno Vamos a ver A ver Ven aquí, crack ¡Oh! Tenemos para su ataque Venía con una especie De ataque eléctrico O es cosa mía Bueno, da igual Nos lo llevamos Vale Tenemos que ir Para allá, ¿no? Pam, 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 pam Pam, 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 pam Vale Ok Bueno, pues tenemos que seguir La luz El haz de luz Que va a ser justo detrás De esta montañita Y vamos con ello O un montón de goblins ¿Vale? De hecho De hecho Mirad el minimapa ¿Veis todas las cabezas rojas? Pues no os te quiero contar nada ¡Aquí los tenemos! Se supone que estos son los que nos dan El polvo de tech Con lo cual Contra más matemos Mejor Ven Ven, ven Ven, ven Es de un en uno fantástico Creo que quito un poquito más Con la espada, ¿eh? Yo creo que por el hecho De tenerla en nivel 2 Bueno, en nivel 2 Una ampliada Ahí me la llevo puesta, ¿eh? Ojo Un escudito El escudito ya lo puedo poner A tope, ¿no? Combine Ah, no Pues nivel 2 Nos faltaría otro más Para nivel 3 Y esto Vamos a equiparla A ver qué tal con la espada Ahora Ojo Niebla de guerra Ojo Ah, sí Los perrillos estos ¡Un rato! Toma Para que te la pases un rato A mí darme polvo de tech, ¿eh? A mí Dejarme de historietas Vaya, hombre Ahí, ahí Polvo de tech Ese es el polvo de tech Esos cristalillos Venga, atácame Ahí estamos Perfecto Otro polvo de tech Más, más, más Necesito mucho polvo de tech Voy a dejar que me den un poquito Y lo hacemos más rápido Uh, como te salta el ataque Ahí está, ahí está Dame polvo de tech Quiero más polvo de tech Vale, estos me duran ni menos Vale, con la espada va un poquito mejor Uh, aquí hay un soldado ¿Ya lo estoy dando los dos a la vez? Madre mía, increíble Toma, ahí, ahí Polvo de tech Polvo de tech Más polvo de tech Esto se puede romper, ¿verdad? Sí Uh, cofisillo Vale, 60 Ok Dale, dale ahí Dale ahí duro Voy a tomar una pocimilla Uy, el teclado que se me menea Vale, ok Pues liberamos al primero ¿Luchas conmigo, crack? O, o Has venido a rescatarme Estoy en duda contigo Espera, que tenemos un Solo hago mi trabajo Venga Ahí estamos Vale, y se pira, ¿no? Ok, ok, ok Vale, esto Necesitamos dos de mineral, ¿no? A ver Vamos, vamos Ahí está Otro escudillo más Déjame cogerme el mineral este Ahí estamos Eso os quita muy poquito Con lo cual, nice Vale, 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 vale Pues ya está Ya llevamos un cuarto campamento Aquí hay más gente Los voy a reventar Por el hecho de que me den más tech Salud lateral ¿Cómo me das? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡El señor dinamitas! Toma, por calabazote Ahí he pillado un poquillo Pero fácil y sencillo Para toda la familia ¡Uf! Vale, vale, vale Lo hago tan bien Que parece hasta fácil A ver, más Más Ya está Ni me has visto, crack A ver, a ver, a ver A ver Por aquí, por aquí Más soldados Más soldados Cuidado que viene otro perrillo De estos Eh, eh, eh No, no te escapes Ah, bueno Ah, bueno A ver, dos más Ahí me la llevo puesta Otro más de tech Bien, 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 bien Voy a tomarme una poción ahora ¿Qué haces con la vida? Ven aquí Ahí A pillar ¡A pillar! Venga Más, 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 más Más gente, más gente Uh, cuidado con el dinamitas, eh Cuidado con el dinamitas Cuidado con la dinamita Uh, tirame una dinamita Tirame una dinamita Esa es, esa es Pero tíramela a mí Tíramela a mí Tíramela a mí Esa es, esa es ¡Uh! Uh, cuidado que me da a mí Vale, vale, vale Uh, podemos hacer Esto lo hice una vez en la beta cerrada Y es en plan de llevármelos a todos O sea Ven, venir todos Venir Uy, se me está liando Venir todos Vale, necesito uno que lance dinamitas Madre mía Madre mía, niño Madre mía La que vamos a liar La que vamos a liar Uno, tiene que haber uno más que lance dinamitas ¡Madre mía! Se me está liando Pero Quiero pensar que esto era una buena idea A ver Necesito uno No, a ver Aquí, 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 aquí Vale, 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 vale ¡Lánzamelo! Uh, encima hay dos Increíble Esto va a ser increíble Ahí, ahí, ahí ¡Pam! ¡Uh! ¿Cuántos entre vosotros? ¡Ja, ja, ja! ¡Lanzarme, lanzarme cosas! Esa es ¡Lánzamelo, lanzamelo, lanzamelo! ¡Uh, que lanza dos! ¡Madre mía! ¡Lánzame otro! ¡Lánzame otro! ¡Esa es! Mira, es como un rodeo esto ¡Lanza, lanza ahí! ¡Lanza ahí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! Así me gusta El farm made es rico ¡Uh! 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 ¡Qué pillo, qué pillo! Vale, vale, vale Level up ¡Uf, qué gusto! ¡Oh, que este es un jefe! ¿O es más grande? ¿Es cosa mía o es un poquito más grande? Vale, vale, vale ¡Uf! Vale, se nos salía un poco la cosa al final Pero... ¡Uf, casi la palmo, eh! ¡Está a puntito! Si es que, claro A ver Vamos desobraos Y así pasar ¡Hola, crack! Espera, cabrón las puertas Así Bueno, venga Para tu casa No ha sido nada Venga ¡Ok! Vale Bueno, pues sigamos subiendo Que de hecho Si no recuerdo mal Aquí arriba del todo Vamos a conseguir la llave De la primera madmorra Esa que al final no pudimos ir Porque necesitamos una llave ¿Os acordáis? Donde cogimos el revólver Pues eso ¡Uh! Más mineral rico Fuera bichos luminosos Me da algo Me ha ralentizado Lo que sea Pero no me da nada ¡Vale! Otro por aquí Perfecto No sé cuánto polvo de tech tendremos Pero yo creo que Si no tenemos ya el necesario Nos va a faltar muy, 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 muy poquito, eh Vale Y esto que vamos a necesitar más Porque aparte de la espada gorda ¿Qué hace con la vida? Cuidado Ya ves Mita se ha enterado Al final me ha dado una, eh Vamos Ahí estamos Llave de la bóveda esqueleto ¡Ahí estamos! Bueno, 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 bueno Vale, pues ya hemos Limpiado el primer campamento Diría que no nos falta ¡Uh! Un cofre por ahí arriba No nos falta nadie más, ¿no? Por salvar A ver La he liado un poco Ah, sí, mira Con el fondo Vale, vale, vale Ok, 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 ok Allí nos falta uno ¡Madre mía! ¡Qué limpieza de campamento Hemos hecho en un momento, eh! ¡Espectacular! Y esto se podría romper, ¿verdad? Sí Y esto también Vale Los bichillos Eso pasamos Vale No sé cuántos No, este está rescatado ya ¿Queréis matarlo? Por Dios santo ¡Ay! Que no se escape Eh, vale Voy a alejarme Porque estos son infinitos No paran de salir ¡Uh! Un cofre ¡Oh! Vale Eso es Y el último Perfecto ¡Uy! Mira, más mineral Vale Me van a parir No van a Los chiquitajos estos Dejarme en paz ¡Bichos! ¡Sois como ratillas! Vale Ya está De una y otra Ok Vale, pues salgamos de aquí Yo creo que ya he rescatado a todos Me voy a ir porque estos no paran de salir Menos mal que solo No quitan nada, ¿sabes? ¿Esto me lo puedo cargar? No, no Vale Vamos de aquí Vámonos de aquí Y vamos a farmer un poquito de esto Esto me parece que era de algodón Si no recuerdo mal Un poquito de cotón Ah, no Hierro a medio Oh, pues esto me encanta Esto me encanta Esto es algodón Vale, vale, vale Pues la hierba ¡Uy! Un cofrecillo ahí al lado Llávate algodón Que para algo no servirá Cuando te dan tanto Por algo se hagan Pero bueno ¿Queréis irnos a vuestra casa? Y dejarme en paz Sí Ahora vas a oír Menús criticazos Y madera Llávate mucha madera ¡Uf! Ya tenemos que subir otro nivel más Ah, mira Me falta este por rescatar Pues ya me iba ahí, ¿sabes? Te iba a abandonar Soldados dos de tres Ni me había fijado Espera Que me cargo A la ratilla Dale, crack A tu casa Venga Esto es mi trabajillo ¡Vamos! Vale Pues ya tenemos Una misión De las dos hechas Ahora vamos a ir a por la otra Que ya también Eh, rescatar A otros soldadillos Eh, misiones Eh, totes la vida Amigos perdidos Ok Amigos perdidos En esa dirección Vale De hecho está detrás Vale, pues vamos a rescatar A estos soldados Esto era en un evento Si no recuerdo mal Vale Eh, lo que va a ocurrir ahora Es básicamente Que en un círculo cerrado O un cuadrado O un rectángulo Llámalo como quieras Porque no sé la forma Que va a tener Sinceramente Van a empezar a spawnear enemigos Y van a intentar atacar A los soldados Esto tiene un ataque eléctrico Es cosa mía ¿Eres el pumba eléctrico De la vida? Sí Es el pumba eléctrico De la vida Y básicamente Eh, tenemos que intentar Salvarlos No va a ser fácil, eh Ya os digo Que no va a ser fácil Así que Esto Aquí no hemos estado antes ¿No? Vamos a subir Por el hecho De pillar un poco más De Vale, vamos a pillar Somos nivel 4, eh Un poco se habla de eso Ahí estamos Voy a desnudar Y esas cosas Y esas cosas Esperen Estoy aquí detrás No, estoy aquí al medio No Ya, ya Es que quitamos poco Con esta espada, eh Bueno, estos también son nivel Espera, 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 espera Que se viene Se viene la super lanza Oh Oh Espérate Combina, combina Con esta, con esta y con esta Necesito 5 Espérate Vamos a ponernos esto Equipo Equipar Esta se supone que quitará bastante No Bastante más, ¿no? Oh Nueva lanza Nuevos enemigos Destrozamos a todo el mundo Coge un poquito de hierro Vale, ya vamos para Para la zona en cuestión No os preocupéis Ah, vale Aquí abajo había Ya lo enseñaré Vale, vamos a ver Porque tenemos que ir en esa dirección Ok, ok Vale, por aquí Por aquí Lo de la mazmorra Lo haremos en el próximo episodio Vale, y si no me equivoco Justo cuando bajemos aquí abajo Vamos a saltar al círculo Y se va a liar Y se va a liar A ver Tenemos que salvarles ¿Vale? O sea Hay que atacar como si fuésemos Un gorrino en celo ¿Vale? Como el puma anterior Así en modo eléctrico Totalmente así Tal cual Y Eh Mucho Vale, ahí hay uno abajo tal Perfecto Vale, aquí están los 3 soldados Vamos a por ellos Mirad Se nos va a liar Alguno la palma Ya, la pueden palmar Y no pasa nada ¿Sabes? Simplemente no No conseguimos rescatarlos Ah, refuerzos Por favor dime que viniste a ayudarnos Estoy aquí para ayudar Al fin He estado intentando salir de aquí Con mis hombres Pero las máquinas Ojo Las máquinas Nos atacan cada vez Que intentamos salir Si nos ayudas Creo que podemos ganar la batalla Adelante pues Hagámoslo Verás tú Las máquinas Estas lo que enchufan Va a ser exagerado Vale Mirad Mirad Que con un ataque Me han dejado Finísimo Hay que atacar continuamente No podemos dejarles Como les dejemos un solo segundo Se los cargan Ojo Que me han dado una super espada Ahí Vale, vale, vale Lo estamos haciendo bien Lo estamos haciendo bien No paran de salir No Uf, chaval Está a punto de morir ya dos veces ¿Quieres dar alguno? Ahí Gracias A ver Ataca al grupo No Que van a matar un soldado No 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 los matéis No les matéis No Focus a mí Focus a mí Madre mía Que la palma Que la palma Dale 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 Uf Hola, chaval Mira, cómo estaba este Por un pelo Eh, eh, eh ¿Dónde vais esto? Vení aquí ¿Y esta? Y esta super espada Madre mía Pero largaros de aquí Por Dios Ya está, ¿no? No tengo que hacer nada más ¿Queréis largaros? Mirad La vida con la que les ha quedado O sea Exagerado O sea Ojito, eh Ojito Que no la han palmao Por un pelo Y esta espada Nunca la había visto Decadente Mech Nach Shatara Bueno, simitarra Más bien Ojo 17 Mira, esta es 17 Que es con la que estábamos jugando Y esta es 17 Más 3 de vida Más 1 de defensa Más 1 de los elementos Por favor Por el amor de Jesus Equípate esto ¡Hala, chicos! Ahí Ahí lo tenéis Vamos a entregar las misiones Vamos a que nos den otras Ya ves Por esto sí que enchufamos ahora Ok Vale Pues vamos al campamento tranquilamente Vamos a entregar estas dos misiones Vamos a ver lo que nos dan Ahora Ojo Bueno, ya volveré allí Contra esos dos Vamos a ver si con un poco de suerte Tenemos el tech necesario Para poder hacer la espada Que no estaría nada mal La verdad El poder hacer un espadote Que por cierto Esta espada que vamos a fabricar También se puede Elevear O sea, se puede subir a nivel 3 también Pero claro Necesitamos muchas más espadas Y demás Así que Bueno Pues a ello Vale, tenemos que entregar dos misiones Una con la del soldado de abajo Y otra con la tía de arriba A ver qué nos cuenta A ver Bueno, bueno, bueno Me vuelo por todos los rincones Soy como un ninja Ahí están Vale, bien Ok, vale Una misión era contigo, ¿verdad? Bueno, ahora hablamos contigo De momento voy a guardar Antes de nada Por lo que pueda surgir Vamos a descansar Sí Sí Gravemos, salvemos esto Y con tranquilidad Bien De momento vamos a gastar la esencia Vale, he gastado una esencia en defensa Y las otras dos La gastamos en fuerza ¿Puedo gastar una? Bueno, vamos a gastar una más en fuerza Sí Sí Y descansar hasta la mañana Vale, ahí está Que todavía no queremos enfrentarnos A los esqueletos Gigantes de por la noche Todavía Imaginaos porque son nivel 10 Vale Super espadote La que tenemos no es mala, la verdad Vale, vale Tenemos Uh, pues mira De sobra Vale, ya Uh, un logro desbloqueado Uh, epic Ok Veamos a ver El espadote épico Equipo Ah, por cierto Aquí me han dado 4 de defensa Y esto es 1 de defensa Y este me da Más 7 O sea que este Hay que combinarlo Con este Y con este Este no puedo volver Diferente de tipo Qué manía tengo Con quitar eso Vale Ya, mira 12 17 17 82 80 ¿Level 15 necesito? ¿No puedo equipármela? Sí puedo equipármela ¿Me pone ahí level 15 en rojo? Pues ya ves Es un poco más lenta Sí Pero Vamos a reventar Esto es Esto es Así Vale, a ver Por partes ¿Con qué tengo que hablar? Contigo para empezar He salvado a tus soldados Crack A ver Ahora Oye ¿No encontraste? Por supuesto Sí, lo encontré De verdad Muchas gracias Está muy preocupado Las abandijas son muy agresivas Mira, toma esta recompensa Vale Y esto por un lado Ok Vale, vamos a la zona de arriba Ahí estamos Con nuestro super espadote Ahora, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Con esto vamos a grindear Cosa mala Ya ves Voy a avanzar Como si no hubiese un mañana Por estas tierras Con el super espadote Y no me he equipado a las sombreras todavía Espera cuando las he equipado Ok, señorita Ya estoy aquí Estás Como muy cerca, ¿no? Bueno Eh Me he empezado a ir sending you Sí, correcto Level up Ok Y como veis Nos va a dar otra misión Pero que lo vamos a dejar ya Para el siguiente día ¿Y contigo tengo que hablar algo? No Contigo simplemente los dos orben Y tal Y tal Y más cual Perfecto Ojo Espérate Ah, vale Para ir a New Haven Que es el otro campamento que tiene Que no les llegaban los recursos Ok Vale, nosotros lo vamos a dejar por ahí O sea, por aquí hoy Mira con nuestro super espadote Es una cosa increíble Espero que les haya gustado Y en el próximo Veremos a ver Que misión nos da esta señorita Que va a ser muy interesante Porque vamos a tener que defender Seguramente Si no cambia la cosa O sea, este lugar Donde estamos aquí ahora Y... Y ojito Porque va a haber un boss final ahí Que se antoja Se antoja bueno el verlo A ver Pero con nuestro super espadote No tenemos ya nada que temer Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós